¡Vas a querer! Arranca el programa de Daniela Cardone Bienvenidos a la verdadera fiesta ¡Viva la fiesta! Con ustedes, Daniela Cardone ¡Buenas noches país! ¡Qué linda está Daniela! ¡Buenas noches Argentina! Bienvenidos a ¡Viva la fiesta! ¿Presentamos a nuestra gente? Dale, cómo no ¿A nuestros invitados? ¡Buenísimo! La participante número uno es o más grande de tu mundo Viene de Brasil, pero se siente más argentina que el chimichurri Es única, es incomparable ¡Es Anamá Ferreira! ¡Hola Anamá! ¡Bien mi amor! ¡Adelante! ¡Me la pasaba bárbaro! La participante número dos desborda de talento Y nos ha sorprendido con infinidad de personajes Fuerte el aplauso para recibir a la gran ¡Gladys Florimonte! ¡Bien! Y la participante número tres Ginette Reynal ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Hola Gin! ¡Hola Dani! ¿Qué tal? ¡Adelante mi amor! ¿Y los chiquis? ¿Vamos con los varones? En el equipo de los varones tenemos a tres exponentes del buen humor Ellos son geniales Ellos son desopilantes Ellos son José María, Freddy y Yayo del show de video Max ¡Ay! ¡Hola! Bueno, vamos entonces a comenzar con el ritmo A todo ritmo Con el concurso de baile ¡Epa! En este caso va a pasar el primer equipo que va a bailar ¿Quién? La Lambada Ginette Reynal ¡Opa! Con... ¡Vamos Ginette! ¡José María! ¡Pero yo no sé! ¡Vamos José! ¿Cómo ganó? ¡Vamos! ¡Este es el primer equipo! ¡La Lambada! A ver, ¿qué te van a ganar, Rodrigo? Le van a ganar un televisor color 34 pulgadas con su respectiva mesita plegable Muy bien, a moverse A mover ese esqueleto ¿Cómo que no? ¡Música ya! ¡Bimba! A ver, José María, dice que no sabe bailar la Lambada ¡Pero sí, ¿no? Ginette, está divino ¡Ah! Va a empezar a ponerse el apretador ¿Cómo hizo esas caderas? ¡Va a empezar! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Va a empezar! No, 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 pero no, pero sí, lo sigue, lo estoy mal ¡Oh, no! ¡Va a empezar! ¡No, no! ¡Va a ponerse! ¡Va a empezar! ¡Va a empezar! Pero así se va a ir a la cara, bueno, 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 una baba, bueno, bueno. Vamos, chicos. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Muy bien! Muy bien esa, ¿eh? ¡Muy bien este baile! Ahora sí, continuamos en Viva la Fiesta, nos vamos a un corte. Ya continuamos. Bueno, ahora viene un juego de mucha concentración. ¡Embocala con la goma! ¿Qué consiste este juego? Bueno, va a pasar un participante de cada equipo, se va a colocar de espalda dentro de esta goma, ¿ok? Y van a tener que agarrar la mayor cantidad de pelotitas, recorrer el círculo alrededor de este obstáculo y volcar todas las pelotitas acá. Es que logre hacerlo en el menor tiempo posible, ¿qué se va a ganar Rodri? Una plancha a vapor más cinco mil dólares. ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Van a comenzar, van a llevar la delantera el equipo de los hombres! En este caso va a ser Freddy. ¡Yo! ¡Muy bien! Y en este caso va a ser... ¡Por favor, Ginés! ¡Sí! ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! Te van a colocar entonces acá, adentro de la goma. A ver cómo es la goma. Espalda con espalda, ¿eh? Y la delantera la lleva el equipo de los hombres. ¡Y tiempo! ¡Ya! ¡Ya! Agarrá una pelota. Tienen que agarrar la pelota. Agarrá, agarrá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, por favor! ¡Tampasito Freddy! ¡Pará! ¡ brillértita! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Para, para, para, para! ¡Bueno! ¡Para, para, para, para! ¡Freddy, para! ¡Casi! La tira! ¡Para, para! ¡Para, parao, para! ¡Vamos! ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya vino! ¡Ya vino! ¡Para! ¡La voy a parar! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué descontrol! No, no, me torsí un poco el dedo. ¿Todo bien sin él? Habría que poner a alguien más retacona, porque ella es una jirafa. Ahora vamos con el juego Guía a su pareja. El objetivo es apagar la vela. Así que, ¿qué se van a ganar? Un viaje a Moscú. Más 3.000 dólares en efectivo. ¡A Moscú! ¡Muy bien! ¡Vamos! En el menor tiempo posible. En este caso, va a guiar a la pareja Yayo, por favor. Y el equipo de las mujeres. Por favor, Ginette. Por favor, Gus. ¡Vamos! ¡Vamos! Acá te va a vendar los ojos. Muy bien. En el menor tiempo posible, apagar la vela, ¿eh? Ok. Listo, preparada. Y tiempo. Dale, bueno, dale. Un paso para adelante, dale. Un paso, dale. Otro más igual, otro más igual, otro más igual, otro más igual, otro más igual. Ahí está el escalón, ahí está el escalón. Bájalo, bájalo, bájalo. Para la izquierda, para la izquierda. Dale, para la izquierda que están las bananas. Ahí, dale. Manotea, manotea, manotea. Dale, ya tendría que haber pelotas bananas. Dale, porque no llegamos, negra. Dale. Ahí nos vamos a meter el monito. Ahí está, listo. Dale, para adelante, para adelante, para adelante. Ahí, frenate. Para. Levanta una pierna, levanta una pierna, así pasan los pinchilones. Eso, ahí está, dale. Dale, pasa la otra, dale, dale. Empezá, manotea que están los huevos ahí adelante. Dale, dale, dale. La puta madre que no llegamos. Dale. Maldito. 20 segundos. Dale, dale, dale. Dale, derecho, ahora, dale, dale, derecho. La conchita, la dale, que no llegamos. Dale. 15 segundos. Agachate más. Agachate más. Agachate, agachate locote. Dale, dale, dale. Sopla. Ahí está la vela. Empezá a soplar para adelante. Sopla. Sopla para adelante. Sopla. Con el tiempo, negra, que no llegamos. La conchita. Pará un poquito, pará un poquito. Estamos jugando. Esto es un juego, no me trates así. Los chicos no se van a Moscú. ¿No me pueden guiar sin insultarme? ¿Será posible que me guiase sin insultarme? Creo que va a ser el tiempo de ellos. Y vos te estamos un tiempo que no. Pero no es en lo que no te vas a dar a subir el tiempo. Esto es un juego. Está bien, pero hay tres lucas ahí, hay un viaje a Moscú. O sea, no, no. Está bien, ok. Es un juego, pero pongámonos los pilos. Vamos a calmarnos, Soyo. Perdón, perdón. Dani, es un juego. Sí, obvio, es un juego. Se está pidiendo perdón. Ok. ¿Sí? Perdón. Ahora ha sido más tarde. Vamos entonces a empezar de nuevo. Ya sea un poquito más rápido. ¿Sí? Preparados. Tiempo. Vale, bueno. Hay un pasito para adelante. Hay un pasito para adelante, mi bichito de luz. Ahí va, ahí va. Otro más, otro más. Ahí va, ahí va. Bájalo, baja. Muy bien, mi Nazarena de Cusco. Muy bien. Ves a mano, aquí está el fruto platanáceo de coso. Ahí está, pélalo. Ahí, muy bien. Voy a un pequeño mordiscón y ya está. Ve para adelante. Ve para adelante con tu piecillo. Guarda y frena, frena, frena. Levanta, levanta y salta el octáculo. Muy bien. Ahora derecho, derecho para allá que está. Allá está el ente ovacio perteneciente al ganado de granja plumífero, Cacario. Allá adelante, allá adelante, allá adelante. La izquierda, la izquierda, la izquierda tuya. Más adelante, más adelante. Ahí está, ahí está. Ahí está, manotil, güerito. Ahí está, ahí está, ahí lo tenés. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Desplázate a la izquierda ahora. Desplázate a la izquierda. Ahí va, bien, bichito de luz. Muy bien, ahora adelante. Métele derecho, métele derecho. Vamos, agáchate, agáchate, agáchate. Ahí está, ahí está. Pasa, pasa, dale, dale. Ahí tienes la vela. Ahí tienes el cilindro ceroso ahí prendido con la llama. Empieza a pasar de una vez. Pasa la cabeza por ahí abajo. Pasa, empiezas a soplar. Tiempo. Empiezas a soplar. ¡Soplá! 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 ¡Reventale! ¡Soplá! ¡Vamos, no! Ahí la apagó, eh. ¡Soplá! Pero soplé, soplé. ¿Qué querés que haga? Si no la veo. Lo que tampoco vas a ver es a Moscú. ¿Te pariste un viaje a Moscú más 3.000 dólares? No, Em, no me quise perder nada. Exactamente, es un juego. Y quedamos mal todos. Así estamos todos. Así está todo. ¿Vos escuchás? O sea, es soplar a vela. Soplar a vela. Sí. Soplar a vela. Escuchá, soplar a vela. Soplar a vela. ¡Soplar a vela! Así de fácil. Soplar a vela. ¿Cómo puedes permitir que alguien le grite un invitado tuyo en un programa así? No entiendo. Realmente. ¡Dejame! ¡Bien!